Raytheon es el mayor productor mundial de misiles guiados. También son uno de los mayores contactors del ejército de los Estados Unidos. ¿Pero sabes lo grande que es Raytheon Technologies? Descubrámoslo. Pero antes de comenzar, síguenos y suscríbete. Raytheon Technologies Corporation es un conglomerado aeroespacial y de defensa multinacional estadounidense. Fue fundada por Lawrence K., Marshall, Vannevar Bush y Charles G. Smith en 1922 como American Appliance Company que proporciona nueva tecnología de refrigeración. Raytheon Technologies es una fusión de United Technologies Corporation, UTC y de Raytheon Company. Thomas A. Kennedy es presidente y director ejecutivo de la empresa y su sede se encuentra en Waltham, Massachusetts, Estados Unidos. Tienen alrededor de 172.000 empleados en la empresa y tiene ingresos de 56,5 mil millones de dólares. Es uno de los mayores proveedores de servicios de inteligencia aeroespacial y contratistas de defensa por ingresos y capitalización de mercado. La compañía tiene cuatro divisiones comerciales, Collins Aerospace, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space y Raytheon Missiles & Defense. Percy Spencer, ingeniero de Raytheon, inventó el microondas en 1945. Hoy en día, el microondas forma parte de todas las cocinas modernas. Collins Aerospace se especializa en aerostructuras, aviónica, interiores, sistemas de misión y sistemas de control y potencia para aplicaciones comerciales y militares. Pratt & Whitney diseña, fabrica y brinda servicios a motores de aeronaves y sistemas de energía auxiliar para aeronaves comerciales, militares y de negocios. Hay alrededor de 11.000 motores comerciales y más de 7.000 motores, militares en servicio. Raytheon Intelligence & Space son proveedores de sensores avanzados, capacitación, soluciones cibernéticas y de software. Alrededor del 66% del espacio aéreo mundial está gestionado por estos sistemas. Raytheon Missiles & Defense proporciona tecnologías avanzadas para sistemas de defensa aérea y de misiles. Armas de precisión, radar, sistemas de comando y control, para rastrear y enfrentar amenazas, etc. Con la fusión de Raytheon & Duttefec, esto creó una empresa con 180 años de experiencia en innovación y ahora tienen más de 40 y 6.000 patentes. Los motores GTF de Pratt & Whitney han ahorrado 400 millones de galones de combustible desde 2016. Hay al menos 680 vidas que han sido salvadas por los asientos eyectables de la familia Aces. El 99,97% de todas las partículas en el aire, incluidos los virus, son eliminadas por los sistemas de filtración de la cabina de la aeronave de Raytheon. Y se han completado más de 200 caminatas espaciales con los trajes espaciales de la empresa. Raytheon proporcionó computadoras de guía, equipo de comunicación, celdas de combustible y controles ambientales a la misión Apolo 11. La compañía también desarrolló digital multimedia Watchtab, que es utilizado por el FBI para grabar llamadas telefónicas y comunicaciones por Internet. La compañía tiene 550 propiedades en 30 países en todo el mundo con 80 millones de pies cuadrados de espacio, de los cuales el 55% está arrendado y el 45% es propiedad. El primer producto que creó la empresa fue el rectificador de helio y se llamó Raytheon. Durante la Segunda Guerra Mundial, Raytheon trabajó en tubos de magnetrón para sistemas de radar. El primer sistema de guía montado en misiles fue creado por Raytheon en 1950. Raytheon también desarrolló el misil de crucero subsónico Tomahawk de largo alcance, para todo clima, propulsado a chorro. Y Raytheon también producen Maverick, Sparrow, Chavelin, Steiner, Patriot, Bairas y muchos otros misiles. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les guste esta información. Para más videos interesantes, síguenos y suscríbete ahora, asegúrate de compartirlos. Manténgase conectado, manténgase actualizado. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.